Gracias por continuar en nuestra cobertura informativa. Diversas comunidades supuestamente afectadas por la explotación minera, apoyadas por el Centro de Acción Legal y Ambiental Calas, han realizado plantones frente a la Embajada de Canadá como rechazo a los trabajos de las empresas mineras de ese país en Guatemala. Todo esto sucede en el marco de la visita del gobernador general canadiense David Johnston. Astrid Blanc está en el lugar y nos da más de esta información. Astrid, buenas tardes. Adelante. El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, Calas, convocó a una manifestación pacífica frente a la Embajada canadiense, pues ellos rechazan toda actividad minera de empresas canadienses que operan en el país. Esto dentro del marco de la visita de Estado que realiza el gobernador general de aquel país, David Johnston. Y principalmente a manifestar su rechazo por la forma en que estas empresas canadienses han criminalizado a los líderes y lideresas sociales y también la forma en que se han opuesto a que específicamente en el municipio de San Rafael Las Flores se lleve a cabo una consulta comunitaria para que la población decida si está de acuerdo o en desacuerdo con la actividad minera en ese municipio. Y es que según Calas, el 60% de la población se ve afectada por la actividad minera. Los líderes comunitarios solicitaron una reunión con el gobernador Johnston, sin embargo, su petición no fue atendida. Y si hablamos de procesos de contaminación, recordemos que Guatemala tiene una característica en la distribución de las aguas. O drenan para el Pacífico, o drenan para el Atlántico. Hoy tenemos pleno conocimiento que la visita del gobernador de Canadá no es más que una presión para que el gobierno otorgue en definitiva las licencias mineras pendientes, situación que la Constitución y la Ley de Minería prohíbe, toda vez que hay prohibición en este momento de otorgar licencias de aprovechamiento del subsuelo. Según Rafael Maldonado, coordinador del Área Político Legal de Calas, en Guatemala hay vigentes 106 licencias de exploración y explotación minera. El gobierno de Otto Pérez Molina ha otorgado un total de siete. Por una Guatemala en paz, Astrid Plan y Juan Carlos Pérez.